Querida pandilla, barateros y pidevectorios, el día de hoy vamos a aprender a crear los diseños que ahorita están de moda, que son las letras con flores, en este caso yo tengo aquí el archivo, es una letra muy común llamada Times y tengo los buques, creo que se llaman buques, bueno tengo mi hoja tamaño carta, primero que nada les explico algo muy importante que tienen que saber que es conocer el área imprimible de su impresora, eso en versiones nuevas de Corel está en ver página de imprimible, aquí que pasa, ven esta línea punteada, este cuadro punteado, ese cuadro representa la hoja que está configurada, la máxima área imprimible, en este caso se dan cuenta está fuera, fuera de la hoja y en el caso de la parte de arriba está fuera de la hoja, en el caso de la parte lateral está demasiado pequeña, como lo configuro me voy a imprimir, selecciono mi impresora, aquí le voy a dar tamaño carta y le voy a dar clic en aplicar, a la hora de aplicar se va a generar el cambio, en este caso yo no voy a mandar imprimir, le voy a dar cerrar y ya se ajusta a mi hoja, el paso siguiente, en mi caso yo voy a hacer una I, aquí es importante, si yo la estiro a la proporción se va a ver así, ya nada más le aplico el bouquet y está perfecto, en mi caso, en este caso yo voy a deformar la letra para que tenga la estética que yo deseo, esto no quiere decir que todas las letras se puedan deformar, porque miren, aquí escribo otro texto y ya no se ve tan bien, pero para el ejercicio que lo necesito está bastante bien, así de simple y a partir de aquí mandamos imprimir tal como lo hemos hecho, en la página de Esbillete yo ya hice esta I con este corazón y quedó mega genial, de hecho les hice un video donde les muestro como empatar dos hojas, como empatar dos hojas, un diseño, como hacerlo con dos hojas tamaño carta para formar un tabloide, si quieres que te enseñe a hacer eso, déjamelo en la caja de comentarios para hacer un próximo video, pero en la página de Facebook de Esbillete ahí pueden ver el video de cómo uní esas dos hojas, yo aquí tengo, voy a pasarlo para el frente para mandarlo en Premiere, bueno en el caso que quisiera yo este color simplemente lo estiro y ya tenemos la I, supongamos que quisiera yo hacer una M, es un poquito más compleja, lo deformo tanto como yo quiera deformarlo, ok ahí está, así de simple están estos diseños, vamos a una G, creo que también está complicada ahí está, la podemos deformar un poquito, por ejemplo aquí, aquí sí convendría aplicarles, aplicarles la que les digo, no, ahí está, en una X probablemente represente más un reto de una X, vamos a ver que tal queda la X, yo hice una S y en esa S aplique dos buques, ahí está, como pueden ver es muy fácil, pueden pasar a descargar el archivo de la página de asbillete.com.mx en la sección de recursos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo, muchas gracias y un saludo.